...siempre la cámara para que se dé baño del verdadero pueblo, que necesitamos también tener mejores condiciones. Señor César, ojalá usted y todos sus colaboradores utilicen diario el metro en horas pico, no en estas horas, porque hay horas pico que nunca vemos. Ojalá que usted y todos sus colaboradores utilicen el metro de adeveras, no nada más para que usted se dé baño del pueblo en este tipo de necesidades, porque es una burla para el pueblo, yo me siento burlado por usted. El pueblo no está inconformes. Somos inconformes con sus políticas. Ojalá que nosotros se ha dado más con la felicidad, para sacar todo esto de ellos. Ojalá y que quise. Lo único que queremos es llegar a chambear. Ojalá y, ojalá y para que los demás colegas de usted hagan lo mismo. Hay que sugerírselo. Ojalá y. Gracias. Buenas tardes. Con permiso. Sí, venimos. Con suerte, señora. Ojalá y bonito día. Igualmente, buen día. Buen día. ¿Sí pagó su boleto? No, es gratis. No, está gratis por la contaminación. No, pero no. No, está gratis. 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 No, está gratis.